La interferometría es mucho más importante, porque es importante saber que esa capa de lípidos está alterada. Casi siempre estos pacientes mantienen muy buenas glándulas de mi bombio. Lo único es que están instruidas y tenemos que hacer algo para facilitar el que drenen bien para hidratar mejor el ojo. Todo lo que habíamos dicho anteriormente de las pruebas que se hacen en la consulta, todas invaden un poco el ojo. Hay que destilar una gota, hay que echar algo en el ojo. La tira de Schirmer hay que ponerla en el párpado. Todas son pruebas donde necesitamos poner algo dentro del ojo, mientras que con esta plataforma, con este tratamiento, estamos haciendo todo esto sin tocar el ojo en absoluto. Entonces es mucho más cómodo para el paciente y para el examinador.